Dinamo querido, contame cómo está cerrando esta temporada en la cual se han quedado con el título en la Unity League de qué manera le estás poniendo el broche qué análisis haces de este 2021 La verdad que al principio empezamos un poquito lentos si bien jugamos la West y llegamos a la final por el viaje china que no se hizo pero como que en los primeros meses nos costó un poco y recién nos pudimos acomodar cuando entró minimal al equipo que fue a mitad de año más o menos y de ahí en adelante fue como que el equipo mejoró bastante y bueno, pudimos ganar la LVP y ahora lastimosamente jugamos la Fire y perdimos en zonas Dinamo, ¿por qué crees que se han consagrado campeones en la LVP? Y la verdad que en Argentina siempre fue una ventaja tener un equipo que sea estable y que sean los cinco mismos jugadores o quizá cuatro por un largo tiempo eso es como que siempre le dio ventaja a cualquier equipo que tenga eso porque es muy raro que pase en esta escena siempre, no sé, se pierde un torneo y ya se ruchó Y eso, Dinamo querido, es parte de la propuesta integral y del proyecto y de la apuesta de la apuesta a largo plazo que ha hecho River Plate de la apuesta a largo plazo de un proyecto consolidado pero de un proyecto consolidado que obtuvo resultados en el corto plazo, en lo inmediato Y la verdad que ya los jugadores que yo, porque yo entré en enero al equipo y ya los jugadores que estaban en el equipo se conocían hace bastante tiempo ponerle Marian y Guido y Dimon juegan juntos hace como, no sé, como 10 años y el resto ya estaban en el equipo que es Ariel y Ata estaban hace un año o seis meses ya juntos es como que ya había un grupo formado ya se conocían bastante y eso la verdad que ayudó Sí, a lo que se refiere, como decía antes tipo con el tema de los cambios en Argentina es que siempre, lastimosamente acá se pierde un torneo y se mira para el costado y dice uy, ¿qué pasó? ¿por qué perdimos? Bueno, perdimos por culpa de este o sea, la realidad es que los equipos pecan de esas cosas que a nosotros nos ha pasado porque hemos compartido equipos Es complejo, Guillo es complejo de sostener por una cuestión de dinámica, logística interna Guillo, Dinamo De todo ¿Por qué? Porque a veces viene un equipo que te ofrece un mejor contrato que el tuyo y no podés decir que no Claro Hoy en día hay muchas más organizaciones hoy en día hay contrato para todos hoy en día cualquier jugador firma un contrato o sea, hoy ya no jugás por sí, dale, vamos a cobrar 10 pesos ok, bueno, sí después viene a los 3 meses y te dicen che, mirá, te doy 100 pesos y vos no le podés decir a tu compañero che, quedate por 10 pesos Claro Entonces, hoy es distinto hoy cuando vas a firmar un contrato River, Boca, Leviatán, 9Z, cualquiera firman contratos ya los contratos son mínimos de 6 meses entonces ya te asegura una base de que no vas a hacer un cambio si no es que si no necesitas el cambio está bien para mí está bien tener un cambio como en cualquier lado como en cualquier club de fútbol o lo que sea o cualquier deporte pero no cambiar por cambiar pero bueno también dio mucha más estabilidad que entren grandes equipos grandes advenciones y empiecen a dar contratos Ahora, en este caso en este caso Dinamo y vos sabés que acá cada cosa que diga imagínate que la voy a tener o sea va a estar auditada y validada por mi nuevo compañero amigo y pro player o sea que ahí vamos pero digo ustedes Dinamo Guillo entienden que el CS ¿sí? el CS es si hacemos un paralelismo directo y me gustaría también que nos acompañen en el chat con esta si hacemos un paralelismo directo es tan pasional como el fútbol lo vivimos de esa forma ¿sí? lo vivimos de esa forma están ahí mano a mano están ahí mano a mano ¿se trasladó se trasladó esa sensación al Boca-Riven en algún momento del CS? es sí, sí ¿sí? por completo más allá del equipo de Boca-River en sí hay muchos jugadores que ya se conocen desde hace tiempo ¿entendés? y eso ya también tal como rivalidad y a eso se le suma el Boca y el River y es como que se le agrega un poco más de picante los brasileños ¿nos comparamos con los brasileños en cuanto a lo pasional? ¿encontramos algún punto en común con ellos? y no yo creo que nosotros somos más pasionales no, más estamos por encima estamos por encima ¡Gracias!